Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a este subcanal de filósofos 777. Acabo de ver una noticia por allí, una pregunta que nos hizo Juan Guaidó. ¿Qué nos falta? Nos falta de fortalecer la unión y la presión internacional. El líder opositor, presidente interino Juan Gerardo Guaidó Márquez, aseguró el día de ayer domingo que hace falta más unión y presión internacional para sacar del poder al mandatario venezolano usurpador Nicolás Maduro, a quien ve como un presidente ilegítimo, al igual que una gran parte de la comunidad internacional. ¿Qué nos falta para sacar a Maduro del poder? Nos falta es fortalecer la unión y la presión internacional y seguir con la interlocución con las fuerzas armadas, dijo Guaidó al término de un encuentro virtual con venezolanos en el exterior que fue transmitido a través de varias redes sociales. El opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro lo componen unos criminales que pretenden mantenerse en el poder a sangre y fuego y que es sostenido por una pequeña élite militar que dijo se beneficia de ello. Sin embargo, consideró que desde el 2019, cuando se proclamó presidente invocando artículos constitucionales a través del cabildo abierto, se ha construido una inmensa mayoría que, aunque no ha logrado sacar a Maduro del poder, se ha denunciado, resistido y sobrevivido a toda esta catástrofe. Guaidó encabezó un diálogo con venezolanos que forman parte de los 5 millones de emigrantes que han dejado al país estos últimos años, cuando se desató una crisis económica que ha empobrecido a la mayoría de la población. Entre los participantes estuvieron dos jóvenes, Katherine Fernández y Adrián Lovena, quienes contaron sus experiencias desde que se mudaron a España en búsqueda de trabajo y de condiciones de vida que no encontraron en Venezuela. Lovena le preguntó a Guaidó cuál sería el mecanismo para los venezolanos que quieran regresar a su país en caso de que el opositor consiga el fin de la llamada revolución bolivariana en el poder desde 1999. Guaidó explicó que existe un plan llamado Vuelve a Casa en el que se ha ido registrando muchos emigrantes venezolanos, entre ellos numerosos profesionales, que van a ser requeridos para levantar la economía del país caribeño, que es hoy 90% más pequeña que en el 2013. Consultado sobre qué pasará este 5 de enero, cuando debe instalarse por mandato constitucional el nuevo parlamento, Guaidó no hizo comentarios. Las elecciones legislativas están previstas para este 6 de diciembre, una contienda en la que no va a participar el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas. Guaidó, como jefe de la Asamblea Nacional, ha llamado a una consulta popular para expresar el rechazo público de esos comicios, aunque todavía no tiene fecha fijada de la celebración de este proceso consultivo. Ahora bien, ¿qué nos falta? Yo quiero que toda Venezuela opine conmigo, ¿qué nos falta? Yo creo que nos falta un presidente que tenga los, que tenga las, tanto así, que no le tiemble la mano para firmar la solicitud y la invocación al 187 numeral 11. Creo que hace falta que un presidente interino deje de andar jugando a las preguntitas y a la incertidumbre, jugando a que quiero que voten, jugando al estamos bien. Y creo que nos hace falta, de verdad, de ser posible que se levante otro líder que pueda mover masa de multitudes, que sea tan seguido así que cuando este líder llame a ir a Miraflores, como lo hizo en el agua y que pudo en la meda, en su momento, o cuando lo hizo el mayor Tamayo, el almirante Tamayo, también lo hizo en su momento, ese 12 de abril. Salgamos todos de una vez por todas a la calle. Salgamos de una vez por todas a actuar. Hace falta un líder que deje de andarse por las ramas. Recordemos, y una de las cosas que yo tanto he criticado de ha sido, hubo oportunidad de hacerlo del CNE, nombrar a los rectores y no les dio la gana. Tuvieron dos años, de hecho tuvieron cuatro años desde que se nombró la Asamblea Nacional para nombrar a los rectores del CNE y no les dio la gana. Siempre esperaban, aplazaban, 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 hasta que llegó Michael Moreno y él lo nombró. Así de fácil. ¿Por qué? Ya que la Asamblea no hizo nada cuando tuvo el privilegio y no hizo nada. Cuando estaba en desacato, mucho menos hizo nada cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Y entonces ¿qué? Dejamos espacio si vino esta gente y lo hizo. ¿Por qué? Porque así piensan. No se hizo nada cuando dijo que iban a entrar la ayuda humanitaria fuera como fuera. No entró. Ni siquiera se organizó para que la gente fuese a retirarlo a Cúcuta o a los departamentos fronterizos con Venezuela, para que no se perdieran los containers que se perdieron de comida, de pañales, de productos básicos que se perdieron, se dañaron. Allá. Allá quedó. No se hizo nada. No se ha hecho nada en el nombramiento de las autoridades militares para crear un consejo militar que lo asesore y que pueda llamar a otros militares a la rebelión, a que se unan a una causa, porque no hay una cabeza visible militar a quienes los otros militares de bajos rangos quieran seguir. Nadie quiere estar aquí en este lado, dar el primer paso de ser tildado traidor. Y para eso se necesita un equipo. Un equipo que se lo están pidiendo los ocho generales. Un equipo que se lo estamos pidiendo. Yo se lo empecé a pedir del momento mismo en que él comenzó como presidente interino. Que se le dijo, cree de una vez un gabinete económico, un gabinete político, un gabinete militar. ¿Para qué? Para buscarle el problema, la salida a la crisis. No. Montó una serie de juntas ad hoc, lo único que han hecho es robarse los reales. Como pasó con el caso de Monómeros. Como ha pasado con el otro caso de la otra petrolera. ¿Por qué? Ah, porque ellos se pagan y se dan los vueltos. Como pasó con la plata del concierto. Como pasó con las donaciones que hizo Don Omar y otros cantantes a la gente con necesidad. Y los militares que estaban en Colombia no recibieron ni un centavo de eso. Y ahí están abandonados. Pasaron al lado correcto de la historia y ahora son castigados por haberlo hecho. Entonces yo pregunto, ¿qué nos falta? Yo creo que nos falta un líder. Un líder que de verdad tenga el carácter para liderar. Ahora, Estados Unidos ha dicho que él está con Guaidó, pero no significa que Estados Unidos se haya casado con Guaidó. El presidente Trump lo dijo de esta manera para que quede claro. Yo estoy con quien apoye el pueblo de Venezuela. Y en estos momentos, lamentablemente, pues no hay a quien más apoyar. Y entonces por descarte nos toca calarnos a este personaje. Por descarte, porque no hay a quien más apoyar. Pero si se levantara alguien que moviera masas, si se levantara alguien que no solamente sea puro bla 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 y que pueda llamar a la gente a acciones alguien que tenga un dominio propio, que tenga una carisma, que tenga un poder de influencia para mover masas al que la gente le crea que no sea un político más entonces yo estoy seguro que Donald Trump, Pompeo y todo su combo estarían dispuestos a seguirlo a ojos cerrados ya va a llegar diciembre ya se va a acabar el año ya va a llegar 5 de enero y bueno, yo vuelvo y repito yo creo creo en mi convicción humana creo que este diciembre no deberíamos pasar con Nicolás Maduro en el poder pero estamos esperando a Estados Unidos porque aquí de Venezuela no veo que se avance Guaidó habla de que quiere convencer a los militares pero él no tiene ningún militar que lo asesore él no tiene ningún militar que lo represente y ante el mundo el ministro de la defensa se llama Vladimir Padrino López ¿por qué? porque Guaidó no tiene un ministro de la defensa en el exilio que gira instrucciones que llame a coroneles que llame a amigos que active una especie de plan y diga bueno vamos a activar el plan tal vamos a activar el plan rescate de Venezuela tenemos tantos comandantes que tienen sus tropas listas bueno vamos a poner una hora una fecha y listo nos vamos a Miraflores no no hay nadie que haga eso no tiene que hacerlo presencialmente eso se hace por internet se hace por teléfono pero ¿sabe qué? no hay quien lo haga no hay una junta militar conjunta que tome instrucciones y diga vamos a manifestar de este tipo vamos a salir acá vamos a trancar esta calle vamos a trancar esta otra vamos a acercarme a Miraflores vamos a no, nada no hay ni siquiera una junta militar consultiva como decía Marín para que pueda esta junta militar o esta junta política negociar con las empresas que ofrecen seguridad que pueden liberar al país y decirle bueno ¿cuánto nos cobran ustedes en petróleo? ¿cuánto nos cobran? pónganle precio para que vayan y saquen a Nicolás Maduro a Diodado Cabello a Tarek el Aysami ¿cuánto nos cobran? y ustedes se hacen cargo que vayan a negociar con países y le digo bueno ¿cuánto nos cobran ustedes por liberar a Venezuela? ¿cuánto porcentaje de nuestro petróleo le podemos dar una vez pongamos la empresa a trabajar por cuántos años? no me importa pero necesitamos que liberan a Venezuela pero no no está ese líder ese líder no está no se ve no se asoma no asoma la cabeza y entonces ¿qué decimos? ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? ¿unidad? ¿cuál unidad? ¿presión internacional? ¿cuál presión internacional? si nuestro líder está miope está ciego ¿qué nos falta? bueno ahí se lo dejo te dejo la pregunta a ti si está de acuerdo conmigo regálame un like y deja el comentario allí ¿qué nos falta? un abrazo mil bendiciones